Estoy con mi falda ahorita, se frío. No te preocupes. Entonces, cierto, hablamos del costumismo. ¿Recuerdan qué obra hablamos la clase pasada? ¿Qué obra hablamos la clase pasada? Si hablamos del costumismo, hablamos... Niacatita. Niacatita. Ajá, muy bien. Hablamos... Niacatita, profesor. Correcto, muy bien. Eso habla muy bien de ustedes. Habla muy bien de ustedes porque están atentos a la clase. Repasan quizás por ahí. Y eso es muy bueno, ¿no? Algo se nos va quedando. A ver, hablando de quedarse bien. ¿Recuerdan la menotecnia que hicimos la clase pasada? ¿Recuerdan o no? Se han olvidado la menotecnia. De la obra de Ascencio Segura. ¿Se recuerdan o se han olvidado? Se han olvidado, ¿no? Se han olvidado. La menotecnia. Sí, a ver. Hacíamos un pequeño... Un pequeño recordaris, ¿ya? A ver, con esta ya no la vamos a olvidar. A ver. Un momentito. Eh... A ver. A ver. A ver, un ratito. Acá he visto. A ver, un momentito. Israel pregunta si hoy si está, está vivita y coliando. Si hoy si dice sí. Ok. Ah, bueno. Ya tampoco que te voy a ser medio... Iñacatito. Bien, chicos. Un poco recordamos la clase pasada de la menotecnia. Recordamos que había la historia de un sargento canuto. Que se casó con Iñacatita, ¿no? ¿Sí? Fruto de ese amor entre el sargento canuto y Iñacatita nació... Eh... Tuvieron una hija, ¿no? Y se llamaba Francisca. Y un día celebraron el santo de Panchita. Su padre le llevó de regalo un juguete, ¿no? Eh... Y la fiesta fue, pues, apoteósica. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. La idea es que se dice que la fiesta fue vestido de... Saya y Manto. Eh... Y la fiesta fue apoteósica que murió el sargento canuto. Obviamente, como les indicaba, ¿no? Este sargento era mujeriego. Tenía parte de Iñacatita. Tenía dos amantes. Una que se llamaba la Pelimortura. Y otra que se llamaba la Mosa Mala. Y al final quedaron las tres mozas. Digo, las tres vírgulas. Ahí están las obras de Asensio Segura. ¿Sí? Un poco recordamos lo que hicimos la clase pasada. Bien, chicos. Entonces, vamos con nuestro tema. A ver, me confirman si observa mi pantalla. Talla, por favor. Sí, se ve, profesor. Se observa mi pantalla también. No, no, no logro ver nada. Sí, se observa solamente área de comunicación. Ok. Sí, se ve, profesor. Sí se observa. Muy bien, chicos. A ver, lo demás lo pueden ver. Solo eso nomás se ve. Ya. Lo que voy a hacer es... El audio se está bien. El audio, sí, profesor. Pero bueno, a mí no me sale nada en la pantalla. No puede ver. Ok, a ver, vamos a ver ahora, ¿ya? Vamos a ver ahora. Voy a cortar mi cámara para ver si se agiliza algo con esto. Ya. Ahora, por favor, me confirma ahora si se ve mi pantalla. Igualda, profesor. Nada, profesor. Para mí la pantalla es área de comunicación. No voy a mostrar mi pantalla. No voy a mostrar mi pantalla. No voy a mostrar nada más. No, profesor, no se nota. Nada, profesor. Salve, área de comunicación. Nada más. Igual está bien en pantalla. Solamente se ve... ¿Qué dice? A ver, lo que ves. Ahora se está acá. Bien. Ahí sí, profesor. Ahí sí, sí. Muy bien. Gracias, chicos. Entonces, hoy ya vamos a ver... Vamos a desarrollar la secuencia de lo que hemos visto en la clase pasada. En la clase pasada vimos lo que era el costumbrismo peruano, ¿no? El día de hoy vamos a ver lo que es el romanticismo peruano, ¿ya? He entendido que en el siglo XIX, porque estamos en el siglo XIX en nuestro país, confluyeron tres movimientos literarios. El costumbrismo, el romanticismo, el realismo, ¿sí? Esos tres movimientos son propios del siglo XIX que se desarrollan, pues, en nuestro país. Entonces, hoy ya nos vamos a ceñir netamente a lo que es el romanticismo, ¿ya? Como dato histórico... Algún momentito, chicos. ¿Alguien quiere ingresar a clases? Ah, ok, ya está. Gracias. Indicamos como contexto histórico que en el Perú, recorremos que el romanticismo para dar inicio, así como el costumbrismo, sus orígenes están en Europa, ¿no? El costumbrismo, por ejemplo, se inicia en España. En caso del romanticismo, se inicia en Alemania, ¿ya? Sus inicios del romanticismo están en Alemania, con Johann Wolfgang Goethe, ¿no? El autor de las dos famosas obras, uno que se llama Fausto y otra obra, Las penas del joven Werther. Este autor es el iniciador del romanticismo universal. Obviamente, de Alemania se propaga por toda Europa y llega a nuestro país, aunque en forma tardía, más o menos en los años de 1840. Ahora, coincide o coincidió con la bonanza económica. Con esa bonanza económica es si el Perú tenía mucho dinero, mucha riqueza en esa época, producida por la comercialización del guano y la tranquilidad política que se consiguió con el gobierno del presidente Ramón Castilla. Bueno, chicos, eso es importante tener en cuenta. ¿Qué más? Los románticos de esta época viven algunos hechos históricos importantes, como, por ejemplo, el triunfo general de 1854 en la política nacional, el nacionalismo de Castilla y las guerras contra España y posteriormente con Chile. Ustedes saben, chicos, que el Perú logró su independencia con el gobierno, digo, con España, con el yugo español en 1824, ¿no? En 1824 se desarrolla la batalla de Ayacucho y en esa batalla se logra firmar la capitulación de Ayacucho en la cual los españoles van a aceptar su derrota y a partir de esa fecha, pues, el Perú se convierte en un país independiente. Eso fue en 1824. Pero hay que entender que hay que entender que los españoles no se quedaron cruzados de brazos. Intentaron regresar, ¿no? Intentaron regresar a conquistarnos. ¿Y cuándo fue, profe, dirán ustedes? Fue en 1866. 1866. Uno, ocho, seis, seis. En 1866 se desarrolla el combate. Dime, hijo, te escucho. ¿Está mostrando pantalla? Te escucho, te escucho. Sí, hijo, estoy mostrando la pantalla. No se ve la pantalla, profesor, solamente el audio. A ver, voy a salir nuevamente ya un ratito, por favor. Sí, profesor, solo se notó. Gracias, hijo. Sí, profesor, no se escucha, no se ve nada. Muy bien, correcto. Está correcto que me van indicando así los temas que... Porque le estoy presentando todo, pero parece que no sale todo. Voy a nuevamente te presentarlo, ¿ya? Un momentito, por favor. No sale nada. Sí, ahorita, ahorita. Un momentito. Un poquito de paciencia. Ahora observan, chicos. Sí, profesor, ahora sí lo observo. Ahora sí, profesor. Ahí sí, profesor. A ver, sí, profesor. Muchas gracias, chicos. Si hay cualquier tema... Muy bien, gracias. Si hay cualquier temita, me dicen, brofe, pasa esto, ya, no hay que... Gracias por hacerme esa precisión, porque yo estoy presentando así, pienso que me están viendo, y otra vez no sale, ¿no? Hay problemas siempre en el sistema. Cuando le decía, en 1866, queridos alumnos, se produce la batalla, digo, el combate de 2 de mayo, ¿sí? Es decir, los españoles intentan regresar, intentan regresar. Intentan, en este caso, Callao, rodeado por marcos españoles, y se da el combate de 2 de mayo. Es decir, cronológicamente, el romantismo también se da con el hecho de este combate en la cual los españoles intentaron retomar a colonizarlos, ¿no? Y luego, también, el romanticismo se da con la guerra con Chile, ¿no? La guerra con Chile, que va desde 1879 a 1882, en la cual los chilenos, pues, ambicionaron el salitre, el guano de Isla, y perdimos nuestro territorio, ¿no? Eso ya lo vamos a hablar con profundidad cuando desarrollemos lo que corresponde al realismo peruano. Bien, ¿qué características tiene el romanticismo? Hay que tener en cuenta que el romanticismo, para los románticos, primero era la pasión, los sentimientos, la imaginación, y luego la razón. Su mismo nombre. Obviamente, cuando hablamos del romanticismo, ustedes, pues, pueden sacar su conclusión de que en el romanticismo el tema predilecto era el amor, ¿no? Hablamos de romántico, y lo romántico va con el amor. Entonces, reitero esa característica que es clave, que los románticos van a primar. Para los románticos, primero es la pasión, la imaginación, y luego la razón. ¿Ok? Bien, ahora, en nuestro país, básicamente, van a imitar las formas francesas y españolas. Es decir, los escritores peruanos van a copiar modelos, van a imitar modelos, tanto de los románticos franceses y de los románticos españoles. En España, por ejemplo, un gran romántico, tenemos a Gustavo Adolfo Béquer. En Francia, seguramente tenemos a Víctor Hugo, ¿no? Con el autor de la obra Los Miserables, Nuestra Señora de París, etcétera, etcétera. Eso es importante tener en cuenta. ¿Qué más? Otra característica del romanticismo es que tiene rasgos costumbristas. Es decir, se va a inclinar un poquito hacia el costumbrismo. Y es más, muchas veces nos vamos a confundir si estamos en costumbrismo o romanticismo. Cuando vamos a hablar de don Ricardo Palma, cuando habla de sus tradiciones peruanas, pues podemos pensar que estamos en el costumbrismo, pero no, corresponde al romanticismo. Destacó, dice, el género lírico, o sea, cuando hablamos. Dígame. ¿Está compartiendo pantalla? Sí, hijo. A ver, ¿otra vez no se ve? No, no se ve. ¿Se quedó congelado al inicio? Yo sí, normal puedo ver, profesor. Sí se ve. Normal puedo ver. Sí, profe, sí se ve, normal se ve. Sí se ve, profesor. a ver si, si por ahora por vez se queda congelada la pantalla, salen de... Se ve, profesor. Sí, correcto, ahí estamos, ahí estamos. Características. Muy bien, correcto, si por ahora por vez se congela nuestra pantallita, salimos de clase y regresamos, no hay problema, van a tener acceso directo, ahí un poquito se configura mejor. Bien, seguimos acá. Destacó, dice, el género lírico, cuando hablamos de lírico hablamos de poesía lírica, la poesía amatoria, la poesía de los románticos, ¿no? Encima del género dramático y también el género narrativo. A ver, un momentito, chicos. Uh, muy bien, continuamos entonces. Ojo, entonces decimos que destacó el género lírico, también destacó el género dramático y el narrativo. Ojo, acá hay una pregunta de su módulo. No, hay una pregunta de su módulo que dice qué especie que destacó o en este caso en el romantismo peruano, básicamente el género narrativo llamado en este caso tradición, que es una especie, la tradición que corresponde al género narrativo. Ya chicos, eso tengan en cuenta cuando van a desarrollar su módulo. ¿Qué más? Resalta los valores de la ciudad y fe limeñista. Igual como en costumbrismo, acá también igual, fe centralista, no fe limeño netamente. Fe aristocrático y coyuntural. Cuando dice aristocrático, básicamente esta literatura lo cogieron los hombres, la gente de pudiente, no de la clase alta. Y coyuntural hablando básicamente de lo que era o lo que desarrollaba en su momento en Lima, en aquella época, ¿no? Guerra con España, guerra con Chile, el gobierno de Ramón Castilla, entre otros aspectos más. Ahora, como representantes del romanticismo peruano tenemos a estos escritores. Tenemos a Manuel Nicolás Corpancho, con su obra llamado El poeta cruzado. Tenemos a Narciso Arestegui con su obra El padre Orán. Ricardo Palma, con su famosa obra Las tradiciones peruanas. Carlos Augusto Salaberry, con su obra Cartas a un ángel. José Arnaldo Márquez, con su obra La bandera de Ayacucho. Luis Benjamín Cisneros, con su obra Julia o escenas de la vida de Lima. Pedro Paz Soldán y Unanue, llamado con su apelativo Juan de Arona, con su obra Sonetos y Chispazos. Y Clemente Altaus, con su obra Poesías Patrióticas y Religiosas. Ahora, de aquí sí, queridos alumnos, tienen que conocer estos dos autores. ¿Ya? Primero, Ricardo Palma. ¿Sí? Ricardo Palma. Con su obra Tradiciones Peruanas. Y el otro es Carlos Augusto Salaberry. Estos dos sí hay que manejar así como hemos visto en el costumismo a Felipe Pardo y a Emanuel Eccionso Segura. Hay que tener en cuenta a estos dos dos escritores en caso de Salaberry con su obra Cartas a un ángel. A ver un momento. Continuamos, entonces, chicos. Continuamos. Ahora, hemos indicado que Ricardo Palma básicamente en sus tradiciones de desarrollo de generos nativos, la tradición en este caso. Mientras que Carlos Augusto Salaberry desarrolla la poesía lírica. La poesía lírica. ¿Ya, chicos? Ahora, acá hay un dato curioso. A ver, muchachos, ¿cómo estamos en cultura general? Pregunto, ¿quién fue el presidente más joven que ha tenido el EU? El presidente más joven. Les pueden preguntar en un examen eso. ¿Quién fue el presidente más joven? Alan García, profesor. Alan García. ¿Qué dicen los demás? A ver, ¿están de acuerdo todos para, votan para Alan García? No, no, no. Hay otro más joven. Hay otro más joven. ¿Cómo se llama? A ver, ¿recuerdan? A ver, un poquito pensamos. ¿Cómo dice, por favor, repito de nuevo. Presidente más joven que ha tenido el EU? Ajá, no google. Profesor, Pedro Castillo. Pedro Castillo. No, no. Felipe. No, hijo, Pedro Castillo. Felipe Santiago Salaberry. Muy bien, claro, correcto. Felipe Santiago Salaberry. Ahí sacan su línea, ¿no? Queden fe Carlos Adolfo Salaberry y Felipe Santiago Salaberry. Ojo. Y sabía que Carlos Adolfo Salaberry. Ah, no, no, no. Entonces, hay que manejar siempre cultura general. Nos pueden preguntar, ¿están su examen de admisión y te quieren tranquear ahí? Ya tiras la pelota, obviamente, por Alan García. Por cierto, Alan García, que es joven, presidente de los 35 años por primera vez. Pero hubo otro presidente más joven. En este caso, ya dijo vuestro compañero, que es Felipe Santiago Salaberry, el papá de Carlos Augusto Salaberry, su padre. Felipe Santiago Salaberry fue un militar. Sí, un militar. Y, ojo, fue el presidente más joven que ha tenido el Perú y también el más joven en morir. ¿Por qué, profe? Porque como fue un militar y dio golpe de Estado, a un mes, a un mes, le dieron vuelta, le mataron al pobre. ¿Y cuántos años tenía? ¿Saben cuántos años tenía? Tenía sus 29 años. 29 años. Alan García, cuando fue presidente, reitero, fue los 35 años. Entonces, tengamos en cuenta ese dato. Bien, ¿está claro, no? ¿Está claro alguna? En dos segundos podríamos ser presidente, profe. Claro, claro, pero a las buenas, no a las malas. Este señor entró al presidente a las malas, quería ser un gobierno, bueno, era militar, ¿no? Era un militar y tomó el poder a la fuerza y por eso se convirtió en presidente más joven que ha tenido el Perú. Muy bien, chicos, entonces practicamos ahora sí de Adam Ricardo Palma. Este personaje nació en Lima en 1833 y murió también en Lima en 1919. Se le llama el bibliotecario mendigo, ¿ya? El bibliotecario mendigo. Pregunto, ¿por qué creen que se le llamó el bibliotecario mendigo? ¿Tienen idea por qué a Ricardo Palma se le llamaba el bibliotecario mendigo? ¿Por qué creen? ¿Por qué era pobre? ¿Por qué? Ya, muy bien, puede ser, sí, está bien, hija, es tu conocimiento previo, correcto, si decimos bibliotecario mendigo es porque le faltaba recursos económicos, ya, una respuesta lógica, ¿no? ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo con vuestra compañera? Alguien levantó la manito. Profesor, este, porque tenía, este, tenía conocimiento o sabía mucho o algo así como un sabio o algo por el estilo. Ajá, podría ser también, En las letras podría ser un gran, un hombre muy culto podría ser, correcto, muy bien. ¿Alguien más que quiere participar? Quizás alguien quiera hablar, opinar. Quizás porque no había mucho presupuesto, profesor. Podría ser también, ¿no? Muy bien, chicos, excelente. Está bien su participación, ahí empezamos a explorar y sacar una conclusión y yo sé que los que han participado no se van a olvidar nunca de la respuesta que les voy a dar. A ver, ahorita les doy la respuesta, ya. En este caso indicamos que Ricardo Palma es hijo de familia humilde, Realizó sus estudios en el Colegio Noel, en 1848 empezó su carrera literaria, según propia confesión, formó parte del grupo que después él mismo denominaría La Bohemia de mi tiempo. Es un grupo de literatos de su época y que Ricardo Palma fue parte de ese grupo, ¿no? Comenzó escribiendo la poesía a la vez que ejercía el periodismo en diversas publicaciones periódicas. La mayoría de existencia efímera, o sea, aparecían y desaparecían, así temporalmente, ¿no? como redactor o crítico de espectáculos para lo cual usó múltiples seudónimos. A ver, vamos acá. Entonces, vamos a dar respuesta, chicos, ¿por qué se le llamaba el bibliotecario mendigo? Ustedes saben muy bien, chicos, que después de la... A ver, la guerra con Chile fue entre 1700... Digo, en 1879 a 1882, es de cuando Ricardo Palma estaba en vida. ¿Qué pasó en la guerra con Chile? En la guerra con Chile, ya saben, la última batalla que se lidió con los chilenos fue la batalla de Miraflores para que caiga Lima. Y esa batalla, la batalla de Miraflores, fue definida por los provincianos. Los limeños se acobardaron. La verdad es eso. Y eso, quizás en clase hay alguien de Lima, creo que no hay nadie de Lima, por lo común somos seguramente gente que ha migrado a Lima por trabajo, etcétera. Pero la verdad es eso, ¿no? Los limeños, los pituquitos, como se dice, se amilanaron, se acobardaron. Y quienes fueron a defender Lima en la batalla de Miraflores fueron los provincianos, cajamarquinos, huanuqueños, ancashinos, huancainos, de todo el perú, pero obviamente sin preparación militar. Pero la verdad nos derrotaron en esa batalla, ¿no? Nos derrotaron. Después derrotaron a los chilenos, hicieron de la suya con Lima. Hicieron de la suya. Quemaban, incendiaban, violaban, ya se imaginan ustedes qué cosas, sobre todo ya conociendo a los chilenos, ¿no? Bueno, la idea es esta, que la Biblioteca Nacional del Perú, los chilenos lo incendiaron. ¿Qué culpa tenían los libros, no? Los chilenos entraron, lo quemaron la Biblioteca Nacional y los mejores libros se llevaron a Chile. Bueno, eso pasó en la guerra con Chile, pero Ricardo Palma fue secretario de la Biblioteca Nacional del Perú y después de la guerra con Chile él solicitó donación de libros a las personas ilustres, pidió donación a las embajadas, ¿no? Y en esa solicitud de donación de libros siempre firmaba como el Bibliotecario Mendigo. Ese era su pseudónimo que usaba, ¿no? Y por eso se le llama el Bibliotecario Mendigo porque él rearmó nuevamente organizó la Biblioteca Nacional que los chilenos pues lo quemaron, lo destruyeron. Chicos, eso que quede claro, ya como parte también de nuestra cultura general. Muy bien, con Ricardo Palma podemos indicar que desarrolla una fina sátira, ¿no? De elegante humor. ¿Qué más? Utiliza un lenguaje bastante sencillo. Ahorita vamos a ver unos videos de Ricardo Palma que su lenguaje es bastante sencillo, es comprensible. ¿Qué más? ¿Pertenece al romanticismo social? Ojo, al romanticismo social porque aboca netamente temas de la sociedad que pasaba en esa época, en la época de la colonia, hasta de la época incaica. Considerado, ojo, esto sí hay que tener en cuenta también como cultura general, es considerado uno de los mejores prosistas de América llamado, ya saben, el Bibliotecario Mendigo. Las obras, bueno, en este caso escribió poesías, por ejemplo, verbos y gerundios, ¿no? Tiene obra de teatro también, Rodil en este caso, también tiene textos de tipo expositivo como Anales de la Inquisición de Lima. Ahora, su mejor obra hemos indicado, chicos, es la famosa obra Tradiciones Peruanas. Esta obra, Tradiciones Peruanas, es un conjunto de narraciones que más o menos fluctúan entre cuatrocientas tantas. Se escribió en cuatro tomos, ¿no? Por ejemplo, tenemos con Damas de la Tijereta, Carta Canta, Los Ratones de Fray Martín, El Acrán de Fray Gómez, La Casa de Pizarro, La Historia de un Cañoncito, entre otras tradiciones más. Acá hay un dato bastante interesante. Hay una obra que también se llama Tradiciones en Salsa Verde. No es Tradiciones Peruanas, sino se llama Tradiciones en Salsa Verde. Es un libro que emula un contenido erótico. Es un poquito erótico, eso sí hay que tener mayor redacción. Así como de Giovanni Boccaccio, que es un escritor italiano, en la que relata las tradiciones peruanas y se inicia con anécdota o un dato, un documento o un consejo a la limeña. Bien, a ver, acá explicamos mejor las obras. Ahí tiene obras históricas, por ejemplo, Anales de la Inquisición de Lima, Monteagudo y Sánchez Carrión, históricos, en obras teatrales, La Hermana del Verdugo, La Libertad o la Muerte, la obra Rodil. En lírica tenemos, en poesía, cuando hablamos de lírica, en poesía, pasionarias, juvenilia, filigramas, armonías, verbos y gerúneos, ¿no? En obras de carácter filológicas y lingüísticas tenemos neologismos y americanismos, papeletas lexicográficas y en narrativas seguramente es la más importante las famosas tradiciones peruanas. Bueno, acá también está Tradiciones en Salsa Verde, ¿no? Y su obra inédita que no logré editar son Los Marañones. Bien, antes de continuar, a ver, vamos a ver unos unos videítos ya, chicos. A ver, un momentito, por favor. Un momentito, un momentito. A ver. Bien, chicos, a ver, un momentito, voy a presentar un videíto, ¿ya? Estén atentos porque las narraciones de don Ricardo Palma son muy interesantes, son divertidas, no son aburridas, entonces, por ahí nos vamos a ubicar, ¿ya? A ver, es. Un momentito, por favor. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Así, una tarde en la que se enfrentaban de Soto y Riquelme, vio al primero con la intención de mover su caballo. No, capitán, no. El castillo. Ante la sorpresa general de los contendientes y el improvisado público, de Soto movería la torre, con lo que jugadas después conseguiría el triunfo de la partida. Después de aquella tarde, sería costumbre que el español invitara a Atahualpa a jugar una partida, cediéndole siempre las piezas blancas. Según se dice, Atahualpa pagó con la muerte el consejo dado a de Soto en la derrota de Riquelme, pues este último fue uno de los trece jueces que votaron a favor de su sentencia de muerte. Muerto Atahualpa, Pizarro se dirigiría a Cusco para asegurar que había castigado al usurpador y asesino del legítimo Inca, Huáscar, prometiendo entregar la insignia imperial a Manco Inca. No os asustéis, no hemos venido a quitaros sus señoríos ni propiedades, sino a coronar al nuevo Inca. Posteriormente, luego de la ruptura de las relaciones entre el Inca y los españoles, Manco establecería su gobierno en Vilcabamba, y desde ahí observaría la guerra civil desatada entre pizarristas y almagristas. Muerto Diego de Almagro, el mozo, aproximadamente una docena de sus partidarios buscarían refugio donde Manco Inca, quien había brindado algunos servicios a su causa. Así, el Inca y sus huéspedes pasarían las tardes entreteniéndose particularmente con el ajedrez. Una tarde, hallábanse trampados en una partida Manco Inca y el capitán Gómez Pérez, encontrándose como espectadores Diego Méndez y tres caciques. En medio del juego, Manco realizaría un enroque no consentido por las prácticas del juego, por lo que despectivamente su contrincante le espetaría. Es tarde para ese enroque, short, fullero. El movimiento es válido, capitán. Continúe, pues, usted con su turno. Gómez Pérez insistió en su postura y mirando a su paisano Diego Méndez le dijo. Mire, capitán, con lo que me sale este indio. El Inca, entonces, abofeteó al español, recibiendo como respuesta de su huésped dos puñaladas que lo llevarían a la muerte. La muerte del Inca no quedaría impune y sus soldados harían pedazos al asesino y a todos los españoles que habían pedido refugio. Esta es una de las historias que fueron contadas por el escritor peruano Ricardo Palma en su libro Apéndice a mis últimas tradiciones peruanas, conjunto de relatos de ficción con trasfondo histórico publicados durante varios años en diversos diarios y revistas. Muy bien, chicos. Somos Proyecto Panaca. Suscríbete, comenta y comparte nuestra historia. Una pequeña historia de, en este caso, de la... Recordemos que las tradiciones peruanas, queridos alumnos, ojo, no son netamente de la época, en este caso, de la época del Romanticismo. Si no, van a haber narraciones desde la época incaica, de la época de la conquista, de la época de la colonia, de la emancipación y la vida republicana. O sea, es un cúmulo de historias que tienen un trasfondo histórico y, obviamente, recreado con bastante creatividad. Bien, vamos a ver otro videíto, ¿ya, chicos? A ver, un momentito. A ver, esta historia es interesante. Sé que les va a... Les va a gustar. A mí, personalmente, también me gusta. Porque esto siempre nos han narrado vuestros profesores en la primaria. Por lo común, en la primaria. A ver. A ver, sí se van a recordar. ¿Está bien el audio, chicos? ¿Se escuchó el audio? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Apresenta. Los ratones de Fray Martín. No, pero no hay la imagen. No. Se cuenta que San Martín... A ver, ¿se ve la imagen? Disculpen. No, no se ve la imagen. Audio nomás, profesor. Ah, solo el audio. A ver, voy a cargar nuevamente. Yo sí veo, profesor. Ya, ok. Voy a cargar nuevamente. Puede ser que se haya distorsionado para algunos. Voy a cargar nuevamente. Si hay cualquier tema, igual me pasan el dato, por favor. Proyecto Panaca presenta. Los ratones de Fray Martín. La historieta. La historieta. El ratón se dio una altura considerable, por lo que deteniéndolo a media caída, le dijo. Espera un rato, hermanito. Y fue raudo a conseguir el permiso del prior para culminar su rescate. Muchas gracias, Fray Martín. Me salvó la vida. Y siguiendo con sus milagros, se sabe que Fray Martín tuvo especial predilección por los ratones, animalitos llegados junto a los españoles que los indígenas llamaron cucuchas. El mismo tiempo, malgastó en mi dios, que en hacer un ratón o a lo más dos. Siendo ya enfermero en el convento, era tal la invasión de ratones que los frayles pusieron trampas para acabar con ellos, siendo atrapado un ratoncito atraído por la carnada de queso. Encontrándolo en dicha circunstancia, San Martín liberó al pequeño ratoncillo y le pidió. Vaya, hermanito, y diga a tus compañeros que vayan a vivir al huerto, que yo le llevaré comida cada día. Claro que sí, se los diré ahora mismo. Resulta el problema de los ratones, debemos mencionar que el santo mantenía en su celda a un perro y un gato. Los mismos que vivían en Fraternal Concordia, tanto que comían del mismo plato. Un día, un ratoncillo atraído por la comida, asomó de su agujero, ocasionando la molestia de los otros animales. Cálmense, criatura del señor, cálmense, que Dios da para los tres. Salen sin cuidado, hermanito. Se ve que tiene hambre. Acerquece que no le hagan daño. El ratoncillo, sin hacerse de rogar, aceptó la invitación y desde aquel día comió un amor y compañía del perro y del gato. Esta es una de las historias que fue relatada por el escritor peruano Ricardo Palma en su libro Tradiciones Peruanas. Conjunto de relatos cortos de ficción histórica, narrados de forma entretenida y publicados durante varios años en diversos diarios y revistas. Somos Proyecto Panaca. Muy bien, chicos. Vamos a ver una última ya, un último video que también es bastante interesante. A ver, un poco de video, seguramente también ustedes lo saben, ¿no? Este, la época de vuestros, seguramente también de vuestros padres, no lo sé, pero de sus abuelos seguro, antes la educación era bastante drástica, ¿no? La educación era, digamoslo, implacable en el sentido de la riguricidad y no se contemplaba, pues, las malquedadeses que ahora ocurren, ¿no?, en los colegios. Apañados, en este caso, por los derechos de las personas, de los niños, etcétera, etcétera. Ahora el profesor ya no puede castigar a los alumnos. Antes, sí. De eso se trata esta historia que lo vamos a ver a continuación. Seguramente también lo han escuchado, este, esta historia que se llama Al Rincón Quitacalzón. ¿Sí? ¿Han escuchado, chicos? ¿Al Rincón Quitacalzón? No, profesor, yo no he escuchado. Hoy vamos a ver el Rincón Quitacalzón. El nombre es sugerente, pero no tiene nada que ver con quitarse el calzón al rincón. A ver, vamos a ver, ya. Historia también bastante interesante, bastante bonito. Se escuchó el audio, ¿se escucha el audio? Sí, profesora. Sí, profesora. Sí, probamos, sí. Sí, profesora, sí se escucha el audio. Sí, profesora, sí se escucha el audio, pero no hay... Había una vez en una ciudad al sur del Perú, llamada Arequipa, un obispo que se llamaba Chávez de la Rosa. Y se esforzaba por darle al colegio que había fundado en esa ciudad un excelente y completo plan de estudios. Por el año 1796, solía visitarlo una vez a la semana para cuidar que todo allí estuviese en orden. Fue así que, en una de sus acostumbradas visitas, encontró que el maestro de latín no había acudido a dictar clases y que los alumnos, aprovechando su ausencia, andaban haciendo de las suyas. El obispo entonces decidió reemplazar por ese día a aquel profesor y empezó su clase pidiéndole a un muchacho declinar una palabra. Como éste se equivocó en el caso acusativo plural, el señor Chávez exclamó ¡Al rincón quita calzón! En aquellos tiempos, era habitual que los estudiantes desaplicados fueran enviados a un rincón del aula para recibir azotes. Pasó luego a otro alumno que, tras contestar incorrectamente, también fue condenado a sufrir la misma pena. Y así, cuando había más de una docena de arrinconados, le llegó el turno al más pequeñín y el más travieso de la clase. Le preguntó el obispo. El jovencito miró al techo con la esperanza de recordar algo y al no hacerlo, el señor Chávez lanzó la terrible sentencia. ¡Al rincón quita calzón! El chiquillo se fue hablando entre dientes. El obispo, enojado, lo llamó nuevamente a su presencia para saber qué era lo que murmuraba. El jovencito terminó confesándole que también quería hacerle una pregunta. El obispo aceptó y el viva racho chiquillo le dijo, pues, si no es atrevimiento, ¿me podría decir cuántos dominus Bobiscum tiene la misa? El señor Chávez, al intentar recordarlo, levantó los ojos y en ese momento el chiquillo, muy sorprendido, murmuró, ¡Ah! ¡Él también mira al techo! Como el obispo no pudo contestar esa pregunta, todos los arrinconados fueron liberados del castigo al instante. Y desde aquel día, además de comprender que no se debía maltratar a los alumnos, el señor Chávez se convirtió en el protector de aquel inteligente, vivaraz y despreocupado niño. Tiempo después, retornó a España y se llevó al clerillito del Dominus Bobiscum, como cariñosamente lo llamaba. Pasaron los años y el travieso chiquillo fue uno de los próceres de la independencia. Un gran orador, un escritor excelente, político sabio y orgullo del clero peruano. ¿Quieres saber su nombre? Javier de Luna Pizarro, vigésimo arzobispo de Lima. Y es que finalmente, al rincón quitacalzón, nos enseñó la lección. Y colorín colorado, espero que este cuento te haya gustado. Muy bien, chicos. ¿Está claro alguna pregunta hasta aquí? Hemos visto tres historias, ¿no? Bien. Un momentito, chicos. A ver, un poco vemos este, ahora sí, de manera resumida ya de lo que son las tradiciones peruanas. Cuando hacemos el análisis, queridos muchachos, a ver, un momentito, voy a activar este tema. Ya saben que el género es narrativo, ¿no? Género es narrativo. La especie más desarrollada en el romanticismo, no se olviden, por favor, esto es de su módulo. Si están atentos a la clase, ahí ya tienen la respuesta, es la tradición. ¿Ya? No se olviden eso. El número de tradiciones son de 453 versos. Bueno, versos no. Tradiciones. Estoy hablando de otra cosa. 453 tradiciones, o sea, son historias, ¿no? Seis se refieren al imperio incaico, uno que hemos visto en este caso del inca ajedrecista. 339 corresponden a la época del virreinato o la colonia, ¿no? 43 a la época de la emancipación. Cuando decimos virreinato y la colonia, esos acá encontramos, pues, al rincón Kitacarzón que hemos visto. También el fray Martín, ¿no? También encontramos que, en este caso, la época de la colonia. 43 corresponden a la época de la emancipación. 49 a la época de la república. Y 16 a tiempos y espacios indecisos. Ahora, ¿qué son las tradiciones, chicos? Son relatos cortos, son cortitos y amenos, ¿no? Recogen un episodio histórico, una anécdota jovial, un enlace de amor o de honra, un conflicto político o también de tipo erótico. Relatos en que se vislumbran el alma o las preocupaciones de la época que evoca. En esas tradiciones, Ricardo Palma vio o dio vida a una forma propia de narración. Ojo, la tradición es propia del romantismo peruano. O en otros países no se desarrollaron eso. En la que se advierte elementos diversos y contradictorios. En este caso, como el queudismo a lo segura, la fantasía de Scut o el clasismo de Quevedo, ¿no? A ver, en la primera tradición, en este caso, Consolación es de 1851. Y la última que escribió en este caso es una visita al mariscal Santa Cruz en 1915. Las tradiciones más celebradas y leídas son eso de acá. La achirada del Inca, que es también un bonito relato, ¿no? De estar vinculado con la conquista de Pachacútec al pueblo de los Icas, a la cultura, en ese caso, Chincha. Que lo hizo en forma pacífica, a condición o a cambio de que podía irrigar esas tierras desérticas, ¿no? Otra historia es el orgullo del cacique, las orejas del alcalde. El alacrán de Fray Gómez, considerado el mejor relato de América. ¿Eh, chicos? Los ratones de Fray Martín, los mosquitos de Santa Rosa, seguramente hayan escuchado ustedes. Las genialidades de Perricholi, la famosa historia de la Perricholi. El famoso al rincón, quita calzón. La tradición del himno nacional, el padre pata. Las tres estéticas del libertador, al pie de la letra. Y esta historia también, la historia del calloncito, ¿no? Que está vinculado al señor, al gobierno de don Ramón Castilla. Esto de forma resumida, obviamente son, como hemos visto acá, son 453 narraciones. Obviamente hemos visto tres, he tenido una idea de tres narraciones. ¿Sí, chicos? Bueno, no sé si habrá alguna pregunta de parte de ustedes. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Algo que quedó por ahí en duda? Con toda confianza, por favor, pueden preguntar. ¿Alguna pregunta, Noemí? No, profesor, todo entiendo. Muy bien, correcto. Entonces, un poco hacemos un pequeño repaso, ¿ya? Hemos visto ya del romanticismo. A ver, ¿recuerdan en qué país surge el romanticismo, chicos? ¿En qué país de Europa? ¿Recuerdan en qué país europeo surge el romanticismo? ¿En Alemania, profesor? Muy bien, Roxana, excelente. Clara, está atento. Claro, en Alemania, con Johann Wolfgang Goethe, ¿no? En Alemania. Así es. A ver, luego se traslada al Perú. Llega a nuestro país en forma tardía. Y en el Perú destacan dos escritores. ¿Quiénes son esos dos escritores? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien recuerda? ¿Quiénes son los dos escritores más importantes del romanticismo peruano? Ricardo Palma. Ricardo Palma. Ricardo Palma. Correcto. El Yosa. Muy bien. Carlos Salaverri. Muy bien. Juan, Yoy, sí. María y Roxana. Y el otro, Carlos Augusto. Salaberry. Muy bien, Carlos Augusto Salaberry. Excelente. Muy bien. Claro, Salaberry. Bien. Entonces, hay que recordar en este caso que Salaberry escribió lírica, o sea, poesía lírica. Mientras que Ricardo Palma destaca sobre todo con sus famosas tradiciones peruanas, que son 456 tradiciones. Y hemos visto, en este caso, que las historias o las tradiciones que destacan básicamente son, pues, la historia del cañoncito, el alacrán de Fray Martín, los siete pelos del diablo, al rincón quita calzón. Hola, Alejandro. Hola. Hola, qué calor. ¿Dónde estás, Yoy? Si que sientes mucha calor. Muy bien, chicos. Alguna pregunta. Profesor, estaba escuchando. Sí, sí. No te preocupes, hija. Correcto. Está haciendo bastante calor, profesor, donde estoy viviendo demasiado. Ya estamos una semana así. ¿Dónde vives? No se puede dormir. ¿Dónde vives? Puerto Maldonado. Puerto Maldonado, profesor. Ah, ok, hija. Ojalá que baje la temperatura. Que llueva, profesor. No llueve. Un maestro. Ah, sí, sí. Se ha pronosticado que por el sur no va a llover. El Amazonas está que seca, ¿no? El Amazonas, el río Amazonas, el Brasil está secándose. Sí, dice. Así dice. El calor es demasiado. Ojo, y como por acá, para la lluvia continua, por acá, por la provincia de Bellavista, región San Martín. Está lloviendo. Muy lloron, eh, pues. Sí, al norte. Muy lloron, eh, pues. Muy bien. Acá, Guaraz, también está que llueve. Yo, y si te mandamos a lluvia. Me voy de Guaraz, creo. De Tarapoto. Claro, véngase a Guaraz. Ahí, yo ni creo, no sé quién quiere mandarte lluvia, dice. Muy bien, chicos. A ver, bravo. Muy bien, queridos muchachos. Gracias por su tiempo y su paciencia. Nos quedamos en esta clase. No se salgan de la sesión. Todavía tienen una horita más de clase. Bonito domingo y mañana, con todas las ganas de seguir adelante. Buenas tardes. Feliz fin de semana. Cuídense, queridos alumnos. Hasta luego, queridos muchachos. Igual va a ver, profesor. Buenas tardes. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, nos vemos. Ya nos vemos. Chao, profesor. Cuídense. Chao, Roxana. Cuídate, nos vemos. Cuídate, profesor. Hasta luego, cuídate. Hasta la próxima semana, profesor. Que tengan buenas noches. Chao, José. Cuídate, José. Nos vemos. Igualmente. Hasta luego. 只有 1,5,5,7, 6,1, 5,7, 6,6,8, 6,7, 6,7, 7,6, 7,7, 8,6, 7,7, 7,9, 8,6, 7,7, 7,7, 8,7, 8,7, 8,7, 8,7, 9,8, 9,8, 9,8, 10,8, 9,8, 9,8, 9,8, 9,8, 9,8. Gracias.